Hola que tal, bienvenidos. Seres humanos enfrentando la vida con valor y decisión. Hoy te presento las 10 malformaciones humanas más raras de la historia. Cuando miramos por la calle a una persona que no se ve como estamos acostumbrados a ver a los humanos, de inmediato solemos poner etiquetas, discriminamos e incluso tenemos sentimientos encontrados. Sin embargo, es común en el hombre sentir morbo por lo que desconoce. Cuando la ciencia no estaba tan avanzada, las malformaciones eran vistas como males, relacionados incluso con el demonio. Hoy se sabe que muchas de ellas eran desórdenes genéticos que debido a la incipiencia de la medicina, no podían ser catalogadas como enfermedades. Señorita Gabriel, la dama a la mitad. Nacida en Basilea, Suiza en 1884, Gabriel Fühler se unió a un circo en el París Exposition en 1900. Viajó con el circo Rheinland Brothers y apareció en la barraca de la feria Coney Island Dreamland. Se casó por lo menos dos veces con un hombre llamado Juan de Fühler. Ella tenía un cuerpo perfectamente formado en la parte superior, pero terminaba únicamente por debajo de la cintura. Ella Harper, la chica camello. Este es el texto de la tarjeta de Ella Harper, una tarjeta que fue un volante de publicidad de atracciones en un espectáculo. Me llaman la chica camello, porque mis rodillas miran hacia atrás. Puedo caminar mejor en mis manos y pies, como ves en la imagen. He viajado por el mundo del espectáculo durante los últimos cuatro años y ahora... Esto es 1886, y tengo la intención de abandonar este mundo e ir a la escuela y tener una ocupación. Martin Laurelo, el búho humano. Martin Emmerling, el hombre que hemos llegado a conocer como Martin Laurelo, nació en Nuremberg, Alemania, hacia el año 1886. Él comenzó a realizar su acto en Europa cuando tenía 20 y lo llevó a América en 1921. Apareció varias veces en Coney Island y trabajó también para el espectáculo de Rilling Brothers y Vardum Ibailei. También trabajó para el Dick's Best Royal American Shows y en 1945 apareció en Ripley, junto a Popeye Perry y junto a Junior Stiles, el chico langosta de 7 años. Juan, el hombre unicornio. En 1930, un campesino chino de Manchokou fue descubierto por un banquero ruso expatriado. El ruso fue capaz de tomar una foto del hombre y le envió la foto a Robert Ripley. Este hombre conocido solo como Wang o a veces como Weng, fue normal en todos los aspectos salvo por el hecho que poseía un cuerno de 14 pulgadas en la parte posterior de su cabeza. Ripley ofreció una recompensa enorme para cualquier persona que consiguiera que Wang se presentara en su auditorio. Sin embargo, Wang desapareció de la vista del público a principios de 1930 y nunca más se supo de él. Madame Clofulia La mujer barbuda de Ginebra Madame Clofulia nació en Suiza. Nació con vellos en el rostro y supuestamente tenía una barba de 2 pulgadas a la edad de 8 años. A la edad de 14 empezó una gira por Europa. En primer lugar acompañada de su padre y un agente y al finalizar solo con su padre. En París conoció a un pintor y finalmente se casó con él. También ganó fama adicional cuando arregló su barba para una imitación de Napoleón III. A cambio, el gobernante le dio un gran diamante. Joseph Merrick Merrick en realidad sufría de síndrome de Proteus y no elefantiasis como se suele pensar. Merrick murió a la edad de 27 años por asfixia mientras dormía. Merrick M. Webster nació en Londres, Inglaterra en 1874. Cuando era joven trabajó como enfermera y en 1913 se casó con un verdulero llamado Thomas Bevan. Poco después de casarse, Merrick M. comenzó a exhibir síntomas de la acromegalia, una forma progresiva de gigantismo que causa un crecimiento anormal y la distorsión de los rasgos faciales, así como dolores de cabeza, de la vista y dolor en las articulaciones y músculos. Bevan tuvo cuatro hijos antes de la muerte de Thomas en 1914. Juan Baptista dos Santos El hombre con dos penes Gin o Juan Baptista dos Santos nació en Faro, Portugal en 1843, de dos padres normales con otros dos niños normales. Su carrera como exhibicionista parece haberse limitado estrictamente a los círculos médicos. En 1865, rechazó una suma de 200.000 francos para aparecer por dos años con un circo francés. Poseía tres piernas con dos penes y tres escrotos. Los dos exteriores contenían solo un testículo cada uno. Dos Santos afirmó que el escroto central contenía también un par de testículos completamente formados, pero que estos se habían retirado a su abdomen cuando él tenía solo 10 años. Leonel, el hombre con rostro de león Stefan Wibrovski nació en Polonia en 1890. Él sufría de hipertricosis, una enfermedad genética rara que cubre el cuerpo entero de los sujetos con una gruesa capa de piel. Solo alrededor de 50 casos de la enfermedad se han documentado desde la Edad Media. En el caso de Leonel, el pelo de 6 pulgadas de largo había cubierto su cuerpo. Fue descubierto por un hombre alemán llamado Meyer, cuando tenía 4 años y se hizo famoso en toda Europa, donde se ganó el apodo de Leonel el hombre con rostro de león. Lejos de ser exhibido como una bestia, él usaba a menudo la mejor ropa para mostrar que, bajo su pelo, era una persona alfabetizada y agradable que hablaba solo 5 idiomas. Myrtul Corbin, la dama de 4 piernas Josefina Myrtul Corbin nació en el condado de Lincoln, Tennessee en 1868. Ella nació con dipigus, lo que significa que tenía dos pelvis laterales por separado a cada lado de la cintura. Las piernas extras eran parte de un gemelo que no se dividió correctamente, como Frank Lentini con su tercera pierna. Cada una de sus piernas internas más pequeñas se emparejó con una de sus piernas externas. Ella decía que era capaz de mover las piernas interiores, pero eran demasiado débiles para caminar. Myrtul tuvo 4 hijas y un hijo. Si te ha gustado el video no olvides compartirlo y darle like. Espero me apoyes suscribiéndote y activando la campanita para recibir notificaciones sobre mis videos. Gracias y hasta la próxima.